Contenes, aceras sin terminar, calles en pésimas condiciones y la falta de agua potable son parte de las problemáticas de la segunda etapa del sector Los Jardines en San Francisco de Macorís. Estamos bien olvidados de la autoridad del gobierno. Mira la situación dada aquí, estamos a la vista de la escuela donde aquí se inauguró este plantel escolar ya de que con asfalto, aceras y contenes, mira las muestras, que no hay aceras y contenes. Por lo menos hay contenes, hay un poquito de afirmado, pero el trabajo de la escuela está todo por mitad del camino. Nosotros como comunidad estamos haciendo un llamado a quien hicieron este trabajo de este plantel escolar, los ingenieros y el gobierno que vino y inauguró la escuela, tiene que ser de una vista firme. El agua potable es una de las necesidades prioritarias de la comunidad de acuerdo a lo establecido por Juan Carlos Lora. Dirigente en esa zona. Ya ustedes están palpando con su vista lo que está pasando en estas comunidades, lo que está sufriendo en estas comunidades y aún así los responsables de aquí, lo que tienen que ver con el suministro del agua, no han resuelto el problema de la llave de paso, que es ahí en esa esquina que la queremos, para que le dé agua a todas estas comunidades. Ellos se niegan a poner la llave de paso ahí, pero yo creo que cuando la comunidad no levantemos en masa, no nos van a negar, porque cuando no lo hagan ellos, nosotros lo vamos a hacer como comunidades. Vamos a ponerle un tapón al agua ahí, a ver si podemos coger un chip, porque todos los días van un poquito, no es como ellos dicen, que todos los días van un poco de agua. Lo que pasa es que cuando no hay un deseo ni una voluntad de resolver los problemas que aquejan a las comunidades, parece como que digo yo, como que a ellos les gusta que las comunidades estén movilizando hacia las instituciones de INAPA. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.